Música Ha tenido entre sus manos esta debilidad del sistema de salud en nuestro territorio nacional y esta necesidad y esta exigencia tiene que ver porque ya lastimosamente ha colapsado nuestro servicio de salud departamental y ni qué decir con la parte del servicio público. Como municipio nos sentimos agradecidos porque sabemos que esta infraestructura es inversión de los bolivianos, estas obras vienen de los recursos de todos los bolivianos y si bien estaba en una construcción no final, no terminada, nos imaginamos los problemas y las dificultades que ha tenido la gestión actual para poder encaminar. Nosotros queremos saludar este momento, este día y pedimos a Dios ante todo de que pueda estar al lado de los profesionales, de los trabajadores en salud para que puedan atender con calidad y con calidez a la población ante todo. Los salteños siempre hemos actuado con humildad, sí somos exigentes, pero ante todo somos humildes y debemos reconocer que estos esfuerzos, esta administración y este impulso que le ha dado el actual gobierno para que pueda este hospital encaminarse más allá de las observaciones y problemas que ha venido arrastrando, es lo que tenemos que celebrar esta presencia, presidenta, porque como usted recordará, tenemos un compromiso con nuestro municipio alteño en el aniversario de nuestra ciudad. Hemos comprometido 100 millones de dólares para nuestra urbe alteña. sabemos y entendemos que la situación económica tiene grandes dificultades hoy, pero sí quiero atreverme esta mañana a poderle pedir que atendamos con particularidad a nuestro municipio. 3, 2,000 millones de dólares, por ejemplo, ministra, tenemos, perdón, presidenta, tenemos previsto una inversión de 170 millones de bolivianos para el hospital maternológico Los Ángeles. No tiene un hospital maternológico con la envergadura que requeriríamos y necesitamos. Es por esa razón de que le hago las solicitudes expresas. Hemos buscado las posibilidades a través de la cufra, es posible, pero necesitamos siempre un impulso y una instrucción suya para que esto pueda ser también factible. Le pido, por favor, nuevamente esta posibilidad y reiterar nuestro destino, así que a nuestra urbe alteña, aquí está esta obra para ustedes, porque estos son recursos de los bolivianos y de los alteños. Muchísimas gracias. Gracias. Algunas palabras de la señora Patricia.